Señor, te alabaré Exaltaré tu nombre, te adoraré Mírame Señor, por tu camino agarrado de la mano Yo iré contigo alándote, adorándote hasta el final Señor, yo sé que sin ti yo estaré perdida En un mundo que siempre muere, una vida se sabe de ti Y tu gran amor Cada vez que pienso en ese momento Yo sentía dolor dentro de mi pecho Y era porque yo no tenía tu amor Cuando realicé que eras tu Señor Llamando mi nombre, yo no te rechazé Pero te acepté en mi corazón Señor, te alabaré Exaltaré tu nombre Te adoraré Señor, te alabaré Exaltaré tu nombre Te adoraré Un momento que pase que no piense en su amor Me sacó de la tormenta y eso se lo dijo hoy A la gente que me escucha Que pronto viene Dios No se asusten, pero ten cuidado Que pronto vendrá el Señor Y si estás preparado Te irás con Él A través de su perdón Te alabaré Te alabaré en tu nombre Fue mi ignorancia La cual ya es toda mi vida Pero eso fue el pasado Y soy nueva criatura Y si estás preparado Y si estás preparado Gracias.